Me cansé de pretender a lo que yo nunca fui y hoy Debo entender que mi forma de pensar y como me miran los demás no cambiará Debo entender y confiar en lo que soy Y el tiempo ya se cargará De poner todo en su lugar El tiempo ya se cargará De poner todo en su lugar Decisiones llegarán y mis palabras no servirán Sin actuar, recordando lo que soy De donde vengo y a donde voy Sin más miedo Debo entender que al final yo estoy Y el tiempo ya se cargará Oh, 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 oh ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!